Este jueves, la Delegación Regional de Educación Este festejó su 20 aniversario con un evento que se llevó a cabo en el patio de la Casa de la Cultura en Celaya. Este evento fue presidido por la Secretaria de Educación del Estado, Yolo Xochitl Bustamante, además de contar con la presencia de la alcaldesa Elvira Paneagua, el delegado regional de Educación José Manuel Subías Miranda, entre otras personalidades del Gremio Educativo y Empresarial. Dicho evento dio inicio con la participación del Coro Monumental de la Delegación de Educación, quienes interpretaron algunas melodías, José Manuel Subías Miranda, delegado regional de Educación Este, agradeció a los docentes presentes por su trabajo realizado con los alumnos. Hoy quiero solamente decirles muchas gracias por seguir colaborando, muchas gracias por compartir y muchas gracias a todas y todos por estar presentes el día de hoy, que nos hayan hecho favor de hacer un espacio en su agenda para que podamos compartirles lo que en 20 años se ha hecho con el tema de educación aquí en la región Celaya. Desde aquellos días, cuando como maestros veíamos a las famosas UMES como una amenaza, y que hoy a la distancia vemos los frutos del trabajo organizado e institucional de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Por su parte, la Secretaría de Educación en el Estado dijo que la vocación por servir es fundamental para que Guanajuato sea la grandeza de México y que quienes trabajan en la Delegación de Educación Este han logrado el progreso de varios municipios. Quienes trabajan en la Delegación Regional de Educación Este, a lo largo de 20 años han contribuido al bienestar y progreso de varios municipios, Celaya, Apaseo del Alto, Apaseo del Grande, Comunfort, Cortazán, Santa Cruz de Valentino Rosas y Villagrado, brindándoles servicios necesarios para acceder a una educación de calidad inclusiva y equitativa.